muy buena gente sean bienvenidos hoy a la parte número 9 de presto fire 1 y segunda parte de la versión traducida del juego en la parte anterior cubrimos lo que era la restauración de romero tantar y puntar con romero fuimos a la torre agua para conseguir el agua o mejor dicho la llave para activar algo al gigas de piedra con la cual destruir la piedra que habían puesto los dragones oscuros y con eso restaurar el agua de tratar y tutar y como agradecimiento el jefe de tratar nos ha dado la llave de la cueva con la cual ir a adquirir el anillo del héroe y esto programa ser un accesorio exclusivo de río así que en la parte de hoy iremos para allá pero parece ser que como dejamos el golem de piedra y me da el presentimiento que algún que alguien lo va a agarrar para usarlo por fines oscuros así que vamos a nuestra partida donde quedamos que fue acá y nos vamos porque vamos el primero primero es curarnos yo necesito estar a full vida para cuando me aventure a la cueva porque van a ser las amebas que vimos antes cuando fuimos a buscar la jarra de agua y esas amebas pueden ser una gran problemática pero voy a ponerme por las dudas porque por las dudas de que haya animales que casar y puedo aprovechar ese casamiento para conseguir más cositas y se va a la vez como dijo las indicaciones hay que ir al norte y justamente fue el lugar donde estaba el golem de piedra estuvo otra vez fuera de acá a tomar viento hombre ya está entramos a la cueva acuática pero hay otra versión de la cueva esta cueva se divide en dos partes la primera parte no tiene enemigos las segundas partes si los tiene así que bueno esta es un pequeño paseíto por el parque ya que es cortita y sólo habrá uno que otro post le agarramos a este que tiene a que este creo que subía la resistencia en el país si la sabiduría esto es para mí que siempre suben tus stats más uno como esto es un buen cortito vamos a ir corriendo ya que no hay mucho solo hay un cofre pero ahora sí la segunda parte si hay enemigos y esta es más larga esta sí es la verdadera que aquí y así hay peleas enemigos si no también venir acá antes no podrían ya que requeriría tener la llave y así entremos para acá que hay que hacer nuestro camino hacia abajo y abajo donde hay están las peleas y bueno estamos bastante a salvo bueno abre muy tarde estos enemigos son fáciles los tíos los puede wanshutar sin problemas a las babosas estas a los que no podré wanshutar son a las amebas a las amebas que vi antes otra vez ustedes no me jodan hombre ustedes son sólo una pérdida de tiempo ahí está vámonos para arriba y huyo esta parte pero había algo detrás de la cascada siempre pienso muchas veces que detrás de la cascada hay algo pero no echen paja ahí está el cofre importante el de azul creo que hay unas cuantas cosas que podemos agarrar primero vamos a ir por ese cofre que está ahí pero agarramos que tiene our vibe que obviamente revivió un personaje veamos ahora a la otra escalera antes de ir a la escalera que lleva abajo stone kill porque creo que raiu no los va a poder wanshutar si raiu no los podrá wanshutar porque tienen muy buena defensa física los zombies y sigamos por acá otra pedaguita hostia otro zombie nada este se va a morir fácil y hay otro cofre más que vamos a agarrar antes de irnos para la escalera que tiene alex acá está hablando del rey de roma acá está gas arriba que encima son más rápidas que bow me parece que cari podrá matar a la otra esta de acá rio usa la air kick pero sé que alguien va a recibirse una barbaridad de daño debido a sus ataques de fuego bueno las elimina las dos perfecto no voy a tomar esta voy a tomar la otra y los enemigos solo te atacan si estás en la zona de piedras si estás en la zona de agua no te ataque por lo que veo otra vez ustedes vayanse a joder a otra persona hombre de que ustedes son isis a diferencia de las amebas nada si nos vamos a la escalera de abajo dos caminos hay los cerditos estos los ojos o orcos en esta traducción me gustaron decirle bastantes de war cerdos de guerra que dan buena experiencia y buenos eniches bueno, level up para nina, level 15 ganamos 5 de vida, 7 de AP, 2 de ataque 1 de resistencia, 3 de velocidad, 4 de sabiduría 2 de suerte y aprendemos Recover que es prácticamente cura 3 básicamente es cura 3 es un aliado la Iserman este es Easy muere el Iserman ahí está vamos por arriba y esta creo que era la escalera que vimos antes o si no es otra ah no, esta me lleva de regreso para arriba ok si, esta es la que me lleva de regreso para arriba otra vez me fui muy apresurado y me fui por la equivocada comprobaré de nuevo esa después pero primero voy a tomarme la que sí tendría que ir originalmente ay no ay no amigas amigas voy a ser un verdadero, una verdadera pérdida de tiempo en serio que tiene mucha vida au au bien, uy pero se trata que reútil de la fuerza gente para matarlas porque si ahí una quedaba con un pixel de vida esa me iba a tirar flare o lightning y esos ataques duelen muchísimo 20 de daño que 20 de daño en este juego con la vida que tenemos es bastante daño déjalo tú otra vez juegan aquí hombre ahí tú eres fácil, juegan aquí Ahí está, vamos a poner River, ahí está, primero ahí no hay nada, donde se genera perfecto, había un cofre acá, que tiene 2.000 sediques, y hay otro cofre más ahí. zombies, aquí, aquí, y ataque, perfecto, ahí vi otro cofre adictal, perfecto puedo agarrarlo, que tiene una healer, ay no puede ser, 3 de estas ahora, esto es lo peor que puede pasar, para que salgan 3 blocks. Si mira, no hace ni daño contra estas arriba. Aquí. A ver si las podemos eliminar antes de que usen su ataque eléctrico. Bien. Y bien. Eso estuvo cerca. Pero por ahora no las puedo one-shootar en un turno. Si las pudieran one-shootar en un turno, me darían la experiencia máxima. Bien. Otro cofre. Que tiene a Acorn, que obviamente cura tu MP. Ah, esto es fácil. Pero ustedes por las dudas... No. Bueno, voy a hacer cosas que me queremos mejorar y conseguir una maus arquitectura. una maus楽 Güacio. Y yo os גם ahí mira usar la Alrightisantes. Por si la golpe... Y yo no puedo mover a могу easiernguco, pero que no me va a caño. Muere Te daría 80 80 o 90 Si la mataba en un turno Bien, vámonos Para abajo ¿Había alguna escalera más? ¿Dónde está? Ah, no, estoy, estoy, estoy Muy bien, antes de continuar Derremos el cofre que está acá ¿Qué tiene de Sky Show para Nina? Veamos la descripción del Sky Show Defensa 15, peso 1 Escudo, puede ser equipado por Nina Un mejor escudo para Nina Veamos, tenemos 43 de actos En el de 4 de defensa 62 de defensa mágica Equipamos el Sky Show Ganamos 2 puntitos más de agilidad Y 3 puntos de defensa Y un punto de defensa mágica Ahí está Y mejor que el brazalete Ahora sí, nos vamos acá Otra vez Tulis, hermano Y bien, ahora Nina es más rápida que vos Que Gary Por lo que se ve Por un puntito es más rápida ahora que vos Que Gary Jugar mucho la otra, la traducción original Está afectando bastante Pero bueno, agarramos el cofre por el que vinimos Que es el Hero's Ring Que es equipable, el primer accesorio del juego Que te da fuerza más 10 Así que se lo vamos a dar a Ryu Ya que él es el que ataca más veces Y acá lastimosamente Solo podemos desequiparnos accesorios Porque el equipamiento sea armadura Casco Y escudo no lo podemos desarmar Así que le ponemos esto 10 puntitos más de ataque especial Y vamos a curar a Ryu Y a los demás también Vamos a usar hierbas Así que salgamos Antes quería revisar algo Pero no me quiero regresar acá Quería revisar la primera escalera Antes de continuar Ahí está, ahora se ve ahí Que hace un poquito más de daño Eh, Ryu Que voy a revisar el primer set de escalera O sea, este de acá Y ahí va a tomar acá a Ryu Vamos a ver si esto no era un terreno Aquí Era de esperarse que se iba a curar Tomar viento Eso es lo que agarró un poco Y me oscurició a la subida Si había algo que podía agarrar acá No, parece que no Esto era, como se dice Un atajo Parece ser que esto era un atajo Ahora se va a parar a Ryu Pero me dice que no hay nada Bien, nos vamos Con este lugar puedo volver las veces que quiera Si me olvide de alguien Nos vamos, Ryu Otra vez Esta vez que no se cure O se va a curar No, atajó Perfecto La puedo matar en un turno A tomar viento Si, te da 90 y level up Para Ryu a level 16 Ganamos 8 de vida 4 de IP 5 de ataque 3 de resistencia 4 de velocidad 1 de sabiduría Y 2 de suerte Perfecto Esos level ups Siempre vienen de ayuda Y ahora si Salgamos de acá El trabajo en esta área Ha terminado Otra vez El cerdo de guerra Perfecto Y salimos Ah Si puedo usar esta magia Antes que se me olvide Usar la magia warp De Nira Para regresar a Romero Antes de ir a Tandar Que es para lo que me pide La historia que vaya Ahí está Por si dejé Algún objeto importante En la En el in Bueno Yo lo primero Vamos a guardar cosas Vamos a guardar Los elixires El slam Las llaves de la hueca Que por ahí No me sirve más Ahora El raster Lo guardo El ivory También Porque voy a vender El bronze El mid Lo voy a necesitar No puedo guardar La jarra de agua Lastimosamente El brazalete Lo puedo guardar Pero lo voy a vender Y creo que no había más Nada Y veamos si podía sacar algo Si tenía alguna de las Una de las piedras Estas Pero creo que no Tenemos dos Los ivory El solar Helmet Las manzanas La cesarina Nada Y bien Vamos a vender Lo que conseguimos Se vende lo que no quiero usar Que sería El casco de bronce Y el brazalete Y con esto Sería suficiente Y voy a comprarme Dos pares De icons ¿Por qué? Porque ahora Como no tengo Piedras Para usar Tendré que usar Ataques especiales Así que Esto lo acordamos Aca Ahí está Ordenamos Esto Aquí primero King's key Mapa Jarra de agua Ahí está Pero esto sería Estaría perfecto Ay curable Y así hacemos Nuestro camino De regreso A Tatar Ya que es lo que nos pide La historia Ah No puedo usar esto Dentro de una cierta Tengo que usar El mapa mundi Ahora que terminamos Acá Ahora si Usamos Warper Ah Tatar Que es lo que nos pide La historia Ya que ahora Tatar Está haciendo Una boda Bienvenido 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 de regreso Tú estás justo Ativo para la boda Ya que obviamente Es automático Que hagamos esto Ah Y voy a guardar Porque Después de este evento Lo tendré oportunidad De guardar de nuevo Porque ahora se va a venir Boss Fighter Guardemos Ahí está Y ahora si Está la gente De Tatar Y Tatar Junta Estoy seguro Que Terry Y Amelia Estarán eternamente Agradecidos Contigo Es bueno De saber Que nuestros vecinos Tienen Cuida En nuestras espaldas Perfecto Felicitaciones Terry Felicitaciones Amelia Que ellos dos Estaban separados Debido a esto Del agua Debido a los dragones Oscuros Y ahora van a estar Reunidos La paz ha regresado A nuestras villas El trozo Es el raro Del clan del bosque Es el anillo Del héroe Imbluye al poseedor Con el poder De nuestro mejor héroe Únicamente Un verdadero guerrero Puede llevarlo En este caso Nosotros Ryu Por favor Felicita a los Recién casados Lo haremos Pero por las dudas Lo que voy a hacer Ahora es comprarme Una espada Una long sword O en este caso La cutlass Porque lo digo Porque La voy a necesitar Para después Eso diré nada más Pero bueno Avancemos Hola Ryu Por favor Felicita a los Recién casados Es lo que haremos Vamos para adentro Y hemos llegado El jefe de Totoro Es tiempo de comenzar Muy bien Let's go Estamos reunidos aquí Para ser testigos De la unión De Terry y Amelia Un símbolo De unión Entre estos dos amores Estos dos novios Y también La unión compartida Entre nuestras dos villas Que ustedes Tengan una larga Y feliz vida Juntos Tú puedes besar a la novia Uy qué bonito Un buen casamiento Que comience la fiesta Tú debes continuar Tu viaje Este cielo Que el gigas de piedra Podrá ayudarte A cruzar el puente roto Abajo al sur Continúa De esa forma Para encontrar La ciudad portuaria De Aurea Gracias No he hecho esto No he tenido tantos direcciones En un largo tiempo Ya, dicen lo mismo Que seremos una pareja feliz Nada, este nos dice lo mismo Para ir ahora a Aurea Y tenemos que ir hacia el este ¿Me va a ir al este? Sí, al sur Al sur Para ir a Aurea Que es nuestra siguiente ciudad Así que ese es el lugar Que hay que ir ahora Aurea Nos empezamos a ir Y pasa esto Yo aún tengo Un último truco Abajo la manga Mientras tú estabas Rescatando Descansando En tus laureles Yo tomé El gigas de piedra Para mí mismo Oh no Gigas Destruye la villa Va vivivo Rayo mortal Gigas Obedecer Destruir Villa Nats A tomar por viento Tutar Que poder Muy bien Destruye esa otra Pequeña Villa también ¿Qué? ¿Acaso tú Buscas el decir Simón Dice? Vaporeza esa villa Ahora No ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú te detienes? Nope No te escucha Él está aceptando Sus comandos Pero ¿Por qué? Debido a que Él sabe Que somos nosotros Sus amigos Él confía en nosotros Ahora ¿Es eso posible? Debe ser Vamos Aún tenemos Aún podemos Recuperar el control Del señor Gigas Vamos Hay que ir por debajo De su piedra De su pata Maldito general De los dragones ¿Cómo no has muerto? Y ahora hay que hacer Nuestro camino Hacia allá Hacia el núcleo Como hicimos antes Si ustedes olvidan De agarrar Algún cofre Ahora tienen la oportunidad De agarrarlos Porque una vez Que terminemos Con los eventos Del Gigas de Piedra Estos cofres Son perdibles Pero como yo Ya los agarré En la primera visita No tengo problema Ah Y esta pelea Que viene ahora A continuación Va a ser una pelea Complicada Además Lo que cambia Adicionalmente Es que Tenemos peleas Ahora En la primera visita No había peleas Ahora como el general Este cabrón 7 Tomó el control Del Gigas de Piedra Ahora si hay enemigos Controlar Enemigos Dentro del Gigas Que ironía Que ironía Que ahora haya enemigos Dentro del Gigas De Piedra Cuanto antes No había Ahora tengo que hacerme Todo el camino Hacia allá Y encima Sale el cabrón Este del Breaklight Otra vez Que tiene una Enorme agilidad Y que si o si Me va a dar un guantazo Si si o si Me da el guantazo Ya que por lo que parece Ser Tiene demasiada Agilidad El cabrón Y este por las dudas Me puede dropear Piedras Piedra azul Ponemos este Y el último Y el último O lo que se pueda Pero bueno Hemos terminado Acá Así que Let's go Necesitan bastantes Icons Para esta pelea Ya que esta va a ser La pelea Más difícil De En este punto Del juego Así que Let's go Déjalo Dejalo Espar Maldito Entrégala El anillo Del héroe Y esto Podrá terminar Nunca te daremos Nuestro artefacto sagrado Muy bien Entonces Observen Mi último Mi última habilidad El poder dado Por el señor Cura Que es Sog Por las dudas La primera fase Es bastante sencilla Acá solo Aticenle a modo rayo Con rayo Ataque normalmente Y con Ina Empiezan a lanzar Protect En todos los aliados Fortify Mejor dicho Porque se traen Toda la defensa Y Lo que tiene este cabrón Es que usa este ataque El ataque Este cabroncete Que golpea Todos los aliados O sea La primera fase No es mucho problema Tiene menos de 400 de vida Pero la segunda fase Es el problema Que ahí tiene Casi mil Más de mil de vida No, no puedo usar Magia con rayo Por ahora Después si la podré usar Tendremos que usar La llave de tierra Entonces Llave de tierra Y mira Seguimos aún Con Fortify Ahora el rayo Vamos a hacer nuestra defensa Y el ataque ese De multitarget Lo usa cada tanto En la segunda fase Donde lo usa más veces Seguimos Acá con Gary Solo usa en Lightning Y recuperen su AP cuando pueda Seguimos con fortify Y mira Seguimos con fortify Y Ryu Ryu Seguirá haciendo Ataques No, no 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 No Tengo fuerza No, no No, no No, no 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 Afortarse Ataque físico Au Ahí está La primera fase Está a punto De terminar Ya que La primera fase No tiene mucho HP Acá le dicen MouseCut Pero en realidad Es el Grand Ruin Como se llama Pero Voy a cuidar A Ryu Recuperate Perfecto Otra vez Recupero Mi AP Ryu Cierro La Irky Y Nina Curiabu Au Está cerca Y acá la Nina Perfecto Otra vez Me cago en todo Hombre Listo Y ahora sí viene Se ha enojado Segunda fase Acá es donde ahora La verdad La pena empieza Y es la que tiene Más vida Casi mil de vida En su segunda fase Si usted Tenía alguna De las piedras Estas Que había conseguido Sea piedra Piedra roja Piedra azul O piedra O piedra eléctrica O piedra de hielo Acá es el momento De usarlas O sea que Las van a necesitar Bastante Abrecimiento Y acá es donde Empieza a usar Bastante Su multi-target Como pueden ver Au Y aquí hay que hacer Bastante Dive Lightning EarthKey Y los 6 consuelos Recuperan 20 de Ipi Y así voy a recuperar Ipi De mira Otra vez Me cago en todo Au 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 No puedo No puedo Usar Otro Echo Raiu no No Raiu no Ataca Usar La Earth Y ni la Apura Otra vez Otra vez Por eso dije que esta es una de las peleas más difíciles de En este punto del juego Porque el cabrón ahora en la segunda fase spamea y spamea y spamea cada rato su ataque multi-target Vamos a dejar de Juvenate en Gary Ahí se ve ahí que puramente spamea este ataque Este ataque de basura Osea si ustedes guardaron alguna de las piedras Acá era el mejor momento de usarlas ya que estas piedras vendrían de mucha ayuda Porque digo que esta sería la última de las peleas difíciles ya que una vez que termine Esta parte Consigiré ya la habilidad de Ya conseguiré las magias de Raiu Finalmente Eh Purarm Eh Raiu Ahí va otra vez Venga ahí con otra ronda Otra vez Otra vez se me acabó el AP Otro record Resulta de atacar Y Nina los curaría Tengo que curar a Bossio Ya que si tenía mala suerte Ahí vieron ahí 42 de daño Ese ataque me hubiera matado Ese ataque me hubiera matado a Boo Eh No Raiu Erky Y Nina Retupedent Au 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 A tomar viento 1400 de experiencia Y 800 Zenith Perfecto Level up para Carry a level 15 Ganamos 9 de vida 1 de AP 1 de ataque 3 de resistencia 4 de velocidad 3 de sabiduría Y 3 de suerte Perfecto Uff Que pelea Aaaaah No puedo creer que tu aún me hayas derrotado Por que tu no te mueves Tu Tu Pedroso sobrecrecido Por que Aaaaah Aaaaah A tomar viento hombre Deja de tocar los cojones ¿Ah? Se está moviendo otra vez ¿A donde va? ¿Señor Golem? ¿Señor Guijas? ¿Mmm? Estamos en el sur de Totoro Parece que nos... Parece que se quiere arroja... Que... Quiere alejarnos cerca del volcán ¿Señor Guijas? Oh Se va al volcán para sacrificarse Si Se dirige hacia el volcán mismo Se quiere autodestruir O No Adiós Que... Qu... Qu... Que... Que... ¿Qué está pasando? Señor Guijas... Nooooooo Adiós ¿Es eso? Si Se está sacrificando a si mismo En el volcán Con el cual ahí Además de entrar en erupción Crearnos un camino Para ir a la siguiente área Y ahí tenemos un área nueva Ahí está Yo escucho una voz tranquila Él dijo adiós Y tenemos nueva música ahora Lo he escuchado también Y él nos pidió para estar seguro Que algo como alguien Como él nunca se ha usado otra vez Vamos, no vamos a permitir Que sus sacrificios sean vanos Dirijamos al sur Cruzando el camino que nos hizo Hacia Aurea Para esta nueva música Así que me voy a quedar callado Para que la disfruten ¡Gracias! 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 Listo El segundo tema De mapa movie Ahora lo que vamos a hacer Equípenle a Ryu La Cutlass Que compré antes Tiene un poquito más de ataque Y me baja un poquito La defensa Pero Para saber el porqué Así que Entremos Este es el santuario del dragón El primero Hello ¿Acaso tú has elegido A reclamar tu Tu sitio de nacimiento? Por todo lo que significa Entra Así que entramos Y esta es una pelea Solo con Ryu Para esta pelea Solo podemos usar a Ryu Ahí está Por eso tenemos Esta fuente curativa Que nos recupera El HP, AP Y los estados alterados Y conseguimos un Max Melon Que cura 100 puntos de vida Esta es una pelea Uno a uno Entre Ryu Y la criatura misteriosa Así que vamos ahí Bienvenido niño Tú deberías Derrotarme Para conseguir el poder Para asumir Tu forma Dragonizada Comencemos Empezamos The boss time Against Decir no Esta es una pelea Uno a uno Lo que hay que hacer Acaso es atacar Si el Ryu El HP de Ryu Baja bastante Curarse Así como usar Batalla automática Para esto Ya que esto Va a ser lucha de ataques Nada más O si no También puso La Erky Para esta pelea Él tiene la ventaja De velocidad El fin de ataque Es el que me va a hacer Más daño Así que me tengo que curar Con una hierba Ahí está Y si no También tendría que Si no pudo Con la batalla automática Tendría que usar La Erky Para max damage Contraataque Ahí está Para hacerle 30 de daño Que sería Que sería por ahora El único recurso De hacer más daño A este tipo Ya que este tipo Tiene muy buena defensa Pero es una batalla Ganable Solo que el cabrón Tiene mucha vida Voy a curarlo Así me saco algo Del medio De la carne Ah, ahí está Que cura bastante vida La carne Paseamos un poquito Despacio Del inventario Cabo Tiramos ahí Au Contraataque Buen daño 47 de daño Justo Los 30 de la Erky Más los 17 Del contraataque Au Es lo único Que tiene esta pelea Solo atacar Y curarse O sea No tiene O sea Ni ataques especiales Ni estados salteros Del que preocuparse Solo puramente atacar Au Y por suerte En esta pelea No hay Segundo viento Como la mayoría De jefes Este es el único Jefe Que no tiene Segundo viento Uno de los pocos Jefes Que no tiene Segundo viento Pero sí Que tiene mucho HP Au Ahí Au 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 Bien Bien Ya está En la vida En rojo Ya está Curando Tenía otra cosa Para curarme El Max Melon Pero no quiero gastar Así que Solo voy a usar Hidden Herbs Que al menos Curan 50 de vida Aunque llegará un punto Que las Que las Que las Estas Las Hidden Herbs No van a ser De mucha utilidad Y tendría que empezar A conseguir El siguiente Upgrade De curación Que serían Las Cures Que curan Esas 70 de vida Si las Cures Es el siguiente Upgrade De cura Que se las Tendré que comprar Recordar Recordar Como son Más baratas Las Hidden Herbs Me Mantengo Con ellas Au El Señor Nan Au Bien No le queda Mucha vida Au Bien Un píxel Más de vida Ataquemos Normalmente Au A tomar viento 400 Disparencia Y 190 Zeniques Y lo logramos Bien hecho Niño De De regalo Bajo el poder Del dragón Ahí está Oh Usa Tus poderes Para restablecer La paz Al mundo Y además De recibir A Fulgium Ahora con Rayu Ya podemos Usar Ahora las Transformaciones Dragón Como usar El Ice World Que es Dragón De elemento Hielo Gold Web Que es Daño De elemento Trueno Fire Web Elemento Fuego Ahora con Esto Las peleas Ahora Para ser Mucho Más Sencillas Así que Hemos Terminado Felicitaciones En tu Logro Usa Tus poderes Sabiamente Así que Hemos Terminado Ahora lo que Vamos a Hacer Es Regresarnos A Tatar Para guardar Y voy a dejar La exploración De la siguiente Área Para la siguiente Parte Obviamente Como siempre Voy a ponerme A Bo En el Equipo Y Le equipo A Ryu De nuevo El Boberang Tiene Menos Poder Aterca Que La Carlos Pero Es Mejor De nuevo De nuevo Y Ahora La música De Mapamundi Se va a quedar Así Hasta que No cambie La tercera Música Ya que Este juego Tiene Tres Músicas De Mapamundi Estamos En la Segunda Falta Una Más Ahora Pasamos A números De Tres Cifras Con Esto Es De Daño Y Ahora Las Dos Villas Tendrán Que Vivir Juntas Mi Hogar Se Ha Ido Y Ahora Ambos Tendrán Que Vivir Juntas Es Ese Hombre Esa Cicatriz Significa Que Tú Eres El Dragon Brute De La Luz Tien Si Tú Vienes Cruzando A Cualquier Palacio Del Dragón Detente Y Ahí Paga Tus Respetos Ellos Podrían Ayudarte Ahí Está La Pista Que Nos Dan Sobre Lo De Los Palacios Bueno Todo Fue Producido A Cenizas Pero Yo Pienso Que Podemos Reconstruir Bueno Así Los Mismos De Totor Dicen Lo Mismo A ver Si El Alcalde Está Acá Si Ya Veo El Gigas De Piedra Dio Su Vida Para Que Ustedes Pudieran Continuar Adelante Si Tenemos Un Hijo Río Les Spero Que Él Será Como Tú Nuestra Duda Ayudará Las Villas Juntas Pero Bueno Hemos Terminado Ahora Si Guardemos Ya que Hemos Hecho Bastante Y voy a dejar La exploración De la Siguiente Área Para Más Adelante Vamos A Guardar Acá Hemos Hecho Bastante Por Hoy Guardemos Ahí está Y bueno Gente Hasta Acá Llega Hoy La Parte Número 9 De Breath of Fire 1 En La Parte Número 10 Comenzaremos Nuestra Recorrido Hacia La Siguiente Zona Hacia Siguiente Región Del Juego Y Descubrir El Camino Hacia Aurea Y Con El Cual Poder Llegar A Donde Estás Pero Que Nuevos Peligros Y Obtáculos Encontramos En Nuestro Camino Que Tipo De Inesperado Aliado Encontraremos Acaso Tendremos Que Tener Cuidado Con El Oro El Oro De La Región Todas Las Respuestas A Eso Se Verán En La Siguiente Parte De Breath of Fire Si Ustedes Les Gusta Esta Parte Dejar Un Hermoso Like Ayuda Mucho Compartir Las Redes Sociales Y Si Pueden También Suscríbanse Al Canal Para Más No olviden Activar La Campanita Que Notifique De Futuros Vídeos Y Poco Que Decir Gente Un Saludo A Todos Y Nos Vemos En Una Siguiente Parte Adiós